En nuestro recorrido por la cocina tradicional hemos aprendido a elaborar platos tan nuestros como las pelotas de Pascua, los caracoles con tomate o acelgas con bacalao. Nuestros mayores cuidan para que estas recetas no se pierdan y los chefs de Cartagena también. Ellos apuestan por los productos tradicionales de nuestra región. Hoy nos acercamos a un restaurante con estrella. Comienza Escuela de Sabor. Está en Cartagena y tiene una estrella Michelin. Nos estamos refiriendo a Magoga, situado en pleno centro en la plaza Doctor Vicente García Marcos. Aquí María y Adrián se empeñan en demostrar que con productos de nuestra tierra se realizan los platos más exquisitos. Se trata de una cocina tradicional actualizada en la que los productos locales de temporada tienen todo el protagonismo. El mar y la tierra en la mesa. Pescado y mariscos combinados con frutas y hortalizas del campo de Cartagena, junto a destacados productos de la región como el arroz de Calasparra. Además, María Gómez profundiza en cada ingrediente estudiando su historia, procedencia y el uso que nuestros mayores hacían de él. Ya en la mesa se une el gusto, olfato, visión e historia de la mano de Adrián, el jefe de sala que junto con María completan la esencia de Magoga. Hoy conocemos a María, nos está esperando en su restaurante. Aún es temprano y las mesas no están vestidas. Adrián al fondo ultima la carta de vinos y las reservas y ya el equipo de María se prepara para comenzar la jornada. Queremos conocer sus inicios, su estancia con Ardiñano, su relación con los mayores. María hoy nos hace un hueco en su apretada agenda. A mí siempre me ha gustado mucho la cocina, porque yo soy de un pueblo que se llama Fuente Álamo, que está a 20 minutos de aquí de Cartagena y pertenece al campo de Cartagena. Allí se dedican sobre todo a la ganadería, a la agricultura. Mi abuelo era ganadero, uno de ellos, y desde que plantaban los pésoles, hasta que los recogían, luego los elaboraban, o el trigo para hacer pan. Mi abuela tenía uno de leña que hacía su propio pan y todo. Entonces el ambiente ese de cocinar siempre me ha gustado y desde que era muy pequeña siempre estaba pegada a mi abuela para que me contara cómo hacía todo. Y bueno, como mi madre no me dejaba mucho cocinar en casa porque manchaba la cocina y tal, entonces cuando se iban mis padres, mi hermana y ella aprovechábamos para hacer de las nuestras y en esas veces llamaba a mi abuela por teléfono y me acuerdo que la Lioli, por ejemplo, he hecho al mortero, me lo enseñó ella por teléfono y me salió a la primera, que eso es muy complicado, pero la verdad que me enseñó bien. Y pues sobre todo eso, de mis abuelos realmente, de mis padres también, de donde me viene la cocina y las recetas y luego también el trabajo que hacemos nosotros aquí en Mahoa, que al final la cocina que tenemos es un equilibrio entre el campo de Cartagena y el Mediterráneo. Entonces nos inspiramos mucho en la vivencia de cuando yo era pequeña, pero bueno, también en la historia, en la gente mayor que cuando viene al restaurante pues siempre hacemos como pequeñas entrevistas y pues también, o sea, cronistas de aquí de Cartagena que nos ayudan a la universidad. Y al final siempre estamos investigando porque bueno, al final Cartagena, como sabéis, tiene más de 3.000 años de historia y han pasado un montón de civilizaciones, entonces pues nos han dejado un nivel gastronómico bastante interesante y que todavía yo creo que tenemos que explotar. Bueno, pues cuando me fui a Zarauz, que es donde tiene la escuela, está ahí en el París Vasco, en San Sebastián, pues la verdad que es súper divertido y bueno, nos enseñó la base de una cocina profesional. Nos enseñó todas las técnicas, todo el producto, cómo tratarlo, cómo moverse en una cocina, porque claro, al final en casa podemos tener toda la mañana para luego hacer un arroz, pero claro, en una cocina son muchas más cosas, no es solo un plato, sino son muchos más platos. Luego a la hora del servicio tienes que estar súper concentrado para sacar lo mejor posible que tenga en ese momento y que los clientes no esperen. Bueno, al final es que es una cosa más complicada que en casa, pero bueno, Carlos sí que en el programa enseña como más, ¿no? Para más para casa, para más como amateur y tal. Y en la escuela ya es como, no sé, ya para dedicarse a nivel profesional. ¿Cuánto tipo? Pues vamos a preparar unas flores, que son de aquí típicas del campo de Cartagena, las hacía mi abuela dulce, que las metía hacia la masa, las fería ya con el molde típico y luego las pasaba a una almíbar. Y está buenísima porque, vamos, te chorreabas toda la cara, las manos se te ponían pringadas, pero eso está delicioso. Y las hacía siempre en las reuniones familiares y demás. O a veces en los cumpleaños, porque por ejemplo a mi padre le encantan y para su cumpleaños también la hacía. Pero nosotros siempre intentamos darle una vuelta, entonces hicimos una flor de campo de Cartagena, pero una versión salada. Que en este caso la ponemos de aperitivo, a empezar nuestro menú, y la acompañamos con una sobreasada vegetal, que en este caso la hacemos con garbanzo, la base de garbanzo y bueno, las especias. Pero siempre ponemos las cosas por un porqué, ¿no? El garbanzo lo ponemos porque la primera vez que se introdujo por España fue por aquí, por Cartagena, lo que es el garbanzo. Y de hecho tenemos en la unión una zona que se llama el garbanzal, que ya es donde los cartagineses plantaban los garbanzos para dárselos a las tropas, ya que es una fuente de proteína súper potente y barata. Entonces siempre le damos la vuelta y luego le ponemos unos puntitos de sobreasada, como ahora podéis comprobar cuando hagamos la elaboración, y la terminamos con un poquito de miel, porque le da así el recuerdo a las dulces y luego que la sobra sabata y les va muy bien la miel. Y ese sería el plato que os proponemos hoy. Desde la cocina de Magúa, donde nos encontramos ahora mismo, os voy a enseñar cómo hacemos nosotros las flores del campo de Cartagena, que como sabéis es un dulce típico, que se suele comer en ocasiones especiales. De hecho mi abuela la hacía siempre para las reuniones familiares y nos volvíamos locos. Pero bueno, en Magúa, aunque la cocina que hacemos es de aquí del campo de Cartagena, siempre intentamos darle una vuelta. Y en este caso vamos a hacer las flores, pero en vez de dulce, una versión salada. Vamos a por los ingredientes. Tenemos la harina de trigo, que también la podemos hacer con harina de garbanzo. Luego tenemos los huevos ecológicos, de aquí de la granja que tenemos a unos sanisitros, a unos kilómetros, que es la única granja de la región de huevo ecológico. Y claro, los huevos ecológicos no tienen nada que ver con los normales. Luego tenemos aquí un poquito de especias, lleva pimentón, un poquito de sal también, orégano. Luego agua y un poquito de sal para rectificar luego la masa, ¿vale? Bueno, pues es muy sencilla. Sería echar en una jarrita la harina. Echaríamos también el agua. Nuestros huevos del tío Peñas. Y un poquito de nuestras especias de pimentón y orégano. Queremos recordar un poco a la sobrasada, que es tan típica de aquí por ser una zona ganadera y que en muchos sitios ya directamente en mesa nos ponen la sobrasada con el pan tostado de aperitivo. Pues hemos querido representar un poquito también eso. Entonces tenemos todos los ingredientes aquí en la jarra. Y con la turmix ahora los vamos a mezclar. Y con la turmix ahora los vamos a mezclar. Vale, pues como podéis comprobar lo hemos mezclado bastante bien para que no se queden grumos. Y aquí ya tendríamos la masa de lo que son las flores. La verdad que la hacemos bastante fluida, así bastante liquidita, porque uno de los secretos de nuestras flores es que la masa queda súper fina y para que no se quede muy vasta, muy gorda, entonces le echamos un poquito más de agua para que se quede como la hoja de papel de fumar, súper transparente. ¡Gracias! 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 Vale, pues aquí tenemos el fuego que ya lo hemos puesto a calentar con los moldes, que es muy importante que el molde esté caliente, si no, no se quedaría bien la masa. Las primeras flores es más complicadas de que salgan. Es como los crees, que el primero, para que no hagan la prueba, nosotros tenemos aquí varios moldes, porque en el restaurante como tenemos que hacer un montón, pero bueno, en casa con un molde que tengáis es suficiente. Vale, se queda aquí la masa pegada y ya pasaríamos a... Ya están empezando a salir. Las primeras son más complicadas, porque tiene que ponerse el aceite, tiene que estar perfectamente. Y poco a poco vamos viendo. Se me puede dar un poco la vuelta también. Ya así se irían haciendo las flores. Vale, pues ahora ya una vez que tenemos la flor, le ponemos unos puntitos que hacemos de sobreasada, para que darle más potencia de sabor. Nosotros hacemos la sobreasada vegetal, partiendo de garbanzos y ya las especias. Usamos los garbanzos porque la primera vez que se introdujo por España el garbanzo fue por Cartagena. De hecho, en la Unión tenemos una zona que se llama el garbanzal y ahí ya los cartagineses plantaban los garbanzos para darse a las tropas, ya que es una proteína barata y muy buena. Y para terminar y recordar un poco a esas flores dulces, le añadimos un poquito de miel, que también le viene muy bien a la sobreasada, ese toque dulce. Y aquí tendríamos nuestra flor del campo de Cartagena. Y esta flor de Cartagena es solo el aperitivo en mesa de los platos que a continuación se servirán. Quisquilla de Cartagena con toques de la huerta, raya la brasa con su torrezno y callos de bacalao guisados, arroz bomba con denominación de origen de calasparra de gamba roja de nuestra costa, pichón de mont royal en dos cocciones, cuquillo y escombrum. Estos son solo algunos de los platos que renuevan cada tres meses y cuya técnica ha aprendido a lo largo de los años con el apoyo de su familia. Aquí sí se puede decir que el esfuerzo ha merecido la pena. Pues bastantes años, o sea, me fui con 20 o así y ya volví, o sea, unos seis años estuve fuera de aquí de lo que es la región. Y bueno, me fui a ir al País Vasco a estudiar cocina y entre medias pues me fui a Roses, que está en Girona, donde estaba el Bulli. Luego en la escuela también para hacer mis prácticas de fin de curso me mandaron a Suecia. Era un restaurante libanés español, un poco así diferente. Y bueno, la verdad que el bacalao me lo enseñaron a hacer súper bien, que a mí me encanta. Y luego pues estuve en Madrid también, porque bueno, cuando fui a la escuela de Carlos Arguiñano, en el segundo año ya conocí a Adrián, que es la otra parte de Magú, que es mi marido, pero es el sumille y el mestre del restaurante y él es de Madrid. Entonces también nos fuimos una temporada a Madrid a probar y tal, pero bueno, al final como aquí en Cartagena, no sé, en ningún sitio y nos decidimos al final de montar aquí Magú. Sí, bueno, al principio la verdad es que no me apoyaron al principio, porque decían que me lo pensara muy bien, ¿no? Porque claro, al final siempre es una profesión un poco dura al resto de las personas, pero si te gusta la cocina, es la mejor profesión que hay. Entonces, bueno, los fines de semana y todo eso, pues normalmente es cuando más trabajo hay, que es cuando la mayoría de la gente no trabaja, pero nosotros estamos encantados y bueno, al final vieron que como era lo que me gustaba y están encantadísimos y orgullosos también de nosotros. Y bueno, también la culpa un poco es de ellos, porque me enseñaron a cocinar y a amar un poco la gastronomía. Sí, para nosotros la cocina tradicional es la base de todas las cocinas, tanto de Magú como del resto del mundo, porque si no sabes hacer unas lentejas, ya no te puedes empezar a hacer esféricos de lentejas, primero tienes que saber la base y un poco la cultura gastronómica de donde está situado, que en este caso es el campo de Cartagena, y a partir de ahí, sobre todo, pues también nosotros estamos enfocados a esa cocina, al campo de Cartagena y nos inspiramos en la tradición. Entonces, sin eso sería impensable nuestra cocina. Bueno, pues cada tres meses más o menos vamos cambiando platos, no cambiamos todos porque tenemos platos clásicos, que si no había algún cliente que nos mataría si quitamos alguno, pero sí que vamos poniendo por temporada, pues a mitad de diciembre hasta marzo, que están los pésoles, que es uno de los platos que está deseando todo el mundo de que llegue esa temporada para probarlo. Luego, pues tenemos ahora unos espárragos de Tudelia, que eso sí que los traemos de fuera, pero luego le añadimos cosas de aquí, como la almendra marcona, que la traemos de Fuente Ádamo, que es de los almendros de mi bisabuelo, que tenemos una finca que se llama El Soto, y bueno, tenemos mucha tradición. Al final, el campo de Cartagena ahora se ven lechugas, pero realmente es secano. Entonces, lo que más abunda es el almendro, el algarrobo, también que lo hemos estudiado bastante y le damos bastante importancia, porque al final nosotros chocolate no usamos, porque al final aquí cacao tampoco hay, y tenemos el algarrobo que es muy similar, incluso tiene mejores propiedades, porque a los niños se les podría dar, ya que no lo activan, y bueno, tiene bastantes más propiedades para nosotros. Entonces, pues la verdad es que tenemos una tierra súper rica, pero quizás a veces no la explotamos tanto como, a lo mejor por desconocimiento, o otras veces porque como la tenemos ahí no le damos valor. Entonces no sé lo que buscamos a eso, añadirle un poco de valor a los productos de nuestra tierra, que si no los vendemos nosotros, no va a venir nadie a vendérnoslo. Sí, al final hay algunos críticos gastronómicos que han venido y dicen que es como darle un bocado a Cartagena, porque contamos un poco de historia y tradición, que es la base.